Alcalde constató avances en la plaza de rastros de Cimiato. La nueva plaza de comercialización de animales de Cimiato tiene por objetivo dignificar la labor de los comerciantes y garantizar la calidad a los consumidores. Mediante un recorrido por el pedio, el alcalde Medardo Chimbolema constató los trabajos del sistema de drenaje para controlar el nivel freático del agua subterránea del terreno donde se ejecuta la obra. La nueva plaza de comercialización de ganado vacuno, porcino, lanar y especies menores se construye bajo un convenio con la Junta Parroquial de Cimiato y la participación de los moradores a través de mingas y actividades de participación social. La obra contará con dos plataformas de 1.330 m2 cada una, zona de alimentos, área administrativa, dos unidades de báscula y cerramiento frontal, todo con un presupuesto de $133.928,05 masiva para que los usuarios, así como los comerciantes, tengan toda la comodidad para realizar sus actividades. La obra también beneficiará a sectores aledaños, así como comunidades, tanto de la provincia del Simborazo y Tunguragua. Alcaldía de Guaranda. Cumplimos lo que ofrecimos.